Bueno, pues vamos a dar paso al cuarto panel del seminario. El cuarto panel habla sobre madera, la exterior, protección y tratamientos. La primera presentación correrá a cargo de Enrique Ardurasantos, que es responsable comercial de Thermogenic. Él nos va a hablar de la modificación térmica de la madera. Sí, efectivamente, buenos días. Bueno, pues lo que os voy a exponer en mi presentación es un poco entrar en el detalle de cuáles son los procesos y las características que aporta la madera la modificación térmica. Como han dicho, pues vengo de la empresa Thermogenic, estamos ubicados en Vizcaya y la principal línea de trabajo de la empresa es la modificación térmica de madera. Principalmente trabajamos con maderas locales y el origen del proyecto viene precisamente de ahí. Viene que se vio que a través de la modificación térmica de la madera se podían abrir nuevas líneas de valorización para maderas locales y, sobre todo, pues enfocar ciertas maderas que, digamos, de una manera natural podían tener problemas de estabilidad en el uso exterior, pues a través de esta tecnología abrirles esta posibilidad de entrar en nuevos mercados como es el uso exterior de la madera. Principalmente, a través de la modificación térmica, lo que trabajamos es la durabilidad y la estabilidad de la madera, que son dos de las principales características que va a necesitar la pieza para el uso exterior. A lo largo de la presentación, pues veremos el proceso y luego también las clases de uso en las que se sitúan los distintos perfiles de madera elaborados, pues una vez termomodificados. Lo principal, a través de la modificación térmica, principalmente, lo que se hace es un proceso en una cámara en ausencia de oxígeno y principalmente con la fuente de calor, que es lo que genera ese proceso en la madera, donde hay un cambio tanto en la estructura química de la madera como en su estructura física, que permite luego que la humedad de equilibrio sea inferior y se pueda potenciar la estabilidad de la madera y además también favorecemos la durabilidad de la misma. Desde el punto de vista de la durabilidad, lo que genera el proceso de la modificación térmica es que con el choque térmico que se produce en la cámara se rompen las estructuras de la cadena de oxígeno que conforman las semicelulosas, con lo cual los agentes externos que pueden atacar la madera termomodificada no pueden obtener la caloría que metabolizan de la cadena de oxígeno. Con lo cual, en pruebas que hemos hecho con carcoma, por ejemplo, la carcoma o bien no llega a comer la pieza de madera, la prueba que se le pone, o incluso, aunque en algunos casos llegan a perforarla, pero simplemente la dejan, porque al final no es un nutriente para ellos. Desde el punto de vista de la estabilidad, lo que hace el proceso que veremos más adelante, pues se pierde toda la humedad de la pieza y se le incorpora una humedad con vapor saturado que lo que consigue es que bajemos la humedad de equilibrio y en toda la pieza lo que se reduce es la capacidad que tiene la madera de absorber la humedad exterior o de soltarla en caso de un cambio de temperatura. Y esa capacidad, digamos, que actúa de una manera igual en todos los puntos de la pieza. Muchas veces, con una pieza de madera natural, lo que puede pasar es que esta parte de aquí absorbe más humedad que esta de aquí, con lo cual se producen alabeos o roturas. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es potenciar la estabilidad de la madera. Como decía al principio, pues es simplemente lo que utilizamos es calor, es modificación térmica, no utilizamos ningún otro tipo de elemento químico para potenciar estas características de la madera. Y, bueno, pues en nuestro caso partimos siempre de una madera certificada PEF y en estos momentos nos encontramos trabajando para preparar la declaración ambiental de producto. Lo que es el proceso, bueno, es una cámara que por fuera puede parecer como un secadero de madera convencional. Funciona con gas, tiene unos quemaderos de gas en la parte de arriba. Y, bueno, en el mercado hay distintas cámaras que pueden ir desde los 30-50 metros cúbicos hasta los 15 metros cúbicos, que es nuestro caso. Y, pues, digamos, todo está parametrizado para que en el sistema que, digamos, controla la cámara, pues se puedan indicar los distintos programas que se van a aplicar para distintas especies. Cada especie tiene su programa específico porque necesita unas condiciones de temperatura y duración del proceso distintas. Pero todos los procesos, un poco para resumirlo, se basan en cinco partes. La primera es un calentamiento de la cámara, generalmente, pues hasta 100 grados. Y en la segunda fase lo que se aborda es un proceso de secado. En ese proceso de secado se deja una humedad en torno a 3-4%. En ese momento, si sacáramos la madera, pues, digamos que se rompería fácilmente, ¿no? Y, con lo cual, lo que tenemos que volverle es a hacer que recupere su humedad de equilibrio la madera, ¿no? Entonces, eso lo hacemos por una fase de aplicación de vapor saturado, donde la temperatura de la cámara puede estar entre los 180 a los 230 grados. Generalmente, por ejemplo, nosotros, las maderas que normalmente termomodificamos es el pino radiata y el fresno. La temperatura que suele alcanzar la cámara ahí suelen ser los 210 grados. Y a través de este proceso dejamos la humedad, pues, en torno a un 8-9%. Después, simplemente hay que pasar a la siguiente fase, que es la fase de estabilización, para que sea capaz de recuperar esta nueva humedad de equilibrio. Y, por último, la fase de enfriamiento. El tiempo que puede durar todo el proceso va a depender de dos factores, es decir, para el uso final que se le va a dar a la pieza y de la especie, ¿no? En un 90% de los casos, la madera que estamos termomodificando es para clase de uso 3.1 o 3.2. Entonces, generalmente, se hace con bastante alta temperatura, a 210 grados, como os he comentado antes. Y, pues, lo que es la duración del proceso para especies como el pino o el fresno, puede ir en torno a 4 o 5 días, dependiendo de cómo vaya la cámara cogiendo la temperatura final. Y en el caso de maderas como el roble, pues, igual se puede alargar un par de días más y podríamos hablar de 6 o 7 días de proceso. Bueno, aquí nosotros luego a la hora de, creo que es importante a la hora de prescribir la madera termomodificada, también que se sepa ubicar la clase de uso y servicio que va a tener, ¿no? Para luego poder hacer un uso correcto de la misma, tanto en lo que va a ser su instalación final, como en el diseño de la pieza que se va a preparar con madera termomodificada. Como os decía antes, principalmente trabajamos con las clases de uso 3.1 o 3.2. También se ha trabajado a veces también para suelos interiores, con maderas como el roble, pues, para evitar cualquier tipo de problemas de inestabilidad. Y no se prescribe para clases de uso 4 o 5. Digamos que si la pieza de madera termomodificada se mete directamente en tierra, por ejemplo, pues, ya como las condiciones de humedad que va a tener la misma pieza en distintas partes van a ser distintas, ya no podemos garantizar que la estabilidad de la misma. En cuanto a la clase 3.1 o 3.2, que es principalmente en la que trabajamos y para la que lo prescribimos, ahí también es fundamental no solo que la pieza haya sido previamente termomodificada para que tenga estabilidad y durabilidad, sino también el diseño final que se va a hacer y su instalación. No es suficiente muchas veces el hecho de decir, bueno, pues, esta pieza ya está termomodificada, pues, va a ser siempre estable, ¿no? Hay que garantizar, pues, que no se le va a acumular agua en determinadas partes, hay que garantizar también, hay que ver cuál es la orientación que va a tener en cada, por ejemplo, en las fachadas ventiladas, que es uno de los principales usos que tenemos, hay que estudiar también la orientación que va a tener cada parte. Bueno, pues, como cualquier tipo de material, pues, con la madera termomodificada igual, pues, ese tipo de estudio previo, pues, sería también necesario realizarlo. Ahora, bueno, pues, principalmente, como os decía, una de las líneas de trabajo más fuertes que tenemos es el tema de las fachadas ventiladas. Al generarse el proceso, o sea, cuando realizamos el proceso de modificación térmica en las distintas especies que termomodificamos, una de las cosas que la pieza pierde es, pierde flexibilidad y pierde también resistencia, ¿no? Por ejemplo, entonces, la madera termomodificada no se prescribe para uso estructural, porque simplemente para aguantar el mismo peso tendríamos que dimensionar a una pieza mucho más grande. Y lo que sí gana también, que por eso se prescribe, se utiliza bastante, o pensamos que la línea de trabajo más fuerte que tenemos es la de la fachada, pues, la pieza también expulsa todas las resinas y tiene una pérdida de peso considerable, ¿no? Con lo cual, luego, es una madera bastante fácil, luego, para la instalación, pues, en el tema de ventanas también se suele usar bastante y para los carpinteros, pues, les resulta también bastante cómodo la ligereza que tiene la madera termomodificada, ¿no? En esta obra que vemos aquí, es una obra en Leyoa, de la UPV, pues, es uno de los perfiles que más utilizamos para la fachada ventilada, tenéis ahí unas muestras en la zona exterior, y, bueno, pues, es un perfil romboidal que impide que tenga acumulaciones de agua, con lo cual, pues, funciona de una manera muy estable. Aquí en Madrid, una de las obras también que se ha hecho con madera termomodificada ha sido la fachada del hospital de Canto Blanco, pues, esto es una serie de correderas hechas en madera termomodificada, en este caso es de pino radiata. Al igual que cualquier otra madera, la madera termomodificada al exterior, pues, con la lluvia y con el sol, pues, dependiendo de cómo le den estos dos elementos, pues, puede ir oscureciéndose o puede ir también, digamos, aclarándose, ¿no? Entonces, también es importante tener claro cómo sale la madera, digamos, una vez que se hace el perfil y cómo va a quedar al cabo de unos años, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues, en la escuela de magisterio han tenido esto en cuenta, la foto está hecha, pues, al poco de terminar la instalación, pero hoy, si fuéramos a verla, pues, sería una madera, un tono, tendría un tono gris claro, ¿no? Con lo cual, pues, el arquitecto ya lo tuvo en cuenta este factor y a la hora de combinarla, pues, decidió combinarla con un ladrillo caravista, rojizo, pues, que hace, digamos, una combinación estética, pues, agradable, ¿no? También, bueno, aquí también se utiliza para un tema de, pues, tapar las instalaciones de calefacción y aire acondicionado en un frontón en Vizcaya y también, en algunos casos, se puede utilizar la madera termomodificada como cualquier otra madera con aceites o lasures para garantizar su color, ¿no?, con el paso de los años. Esta es una tecnología que, bueno, nosotros hemos sido pioneros en nuestro mercado utilizándola, pero cuando la hemos puesto en marcha ya era una tecnología perfectamente desarrollada. En el norte de Europa, Francia, Centro Europa funcionaban ya un montón de cámaras con esta tecnología y una de las cosas que sí que vimos es que en estos mercados sí que suelen utilizar la madera termomodificada sin ningún tipo de protección, ¿no? Ellos parece que ya tienen un concepto estético de la madera bastante asociado a que con el uso del tiempo pues va a coger ese color gris natural que tiene, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Asturias, una casa pasiva han apostado por darle un aceite pues para mantener el color en este caso pues han trabajado con piedra con lo cual, pues bueno, si se quedara gris igual podría ser un poco monótono, ¿no? Y, bueno, pues también otro de los usos que tenemos es los suelos exteriores aquí principalmente si bien en el tema de fachadas ventiladas trabajamos con pino radiata porque igual no se requiere que sea una madera muy dura en el caso de los suelos se puede trabajar con el pino radiata pero principalmente trabajamos con el fresno, ¿no? aquí también, pues con un suelo termomodificado en fresno, ¿no? Y, bueno, pues nada esto era lo que quería presentaros sobre la madera termomodificada ¡Gracias!